Yo a Edel siempre le he querido mucho, le he tenido un cariño muy muy especial y a veces las personas nos alejamos por unos motivos u otros, ¿no? Y siempre hay esa magia, ese hilo que a veces por más que cada uno tome su rumbo y que pienses que no tienes absolutamente nada que ver con esa persona Bueno, pues uno se da cuenta de las emociones en el momento, ¿no? Uno se da cuenta de las emociones en el momento, ¿no? No me lo esperaba y me da una mezcla de emociones porque ver a Edel ahí no la veo desde el año pasado y ha sido... no puede ni hablar, fue muy bonito ¿Qué te dijo Edel cuando se abrazaron? No, me preguntó cómo estoy y yo le dije que qué lindo verla Es que no me lo esperaba, sinceramente fue algo que nadie me dijo Uno reacciona, nunca planeas cómo vas a reaccionar en una situación como esta Estoy sin palabras, sinceramente No, me preguntó eso No, me preguntó eso